Audiobedavez.com presenta El Bhagavad Gita tal como es Capítulo 14, texto 21 Arjuna Uvasham Kairlingais tringunam etam Atito babati prabo Him asara hakatam shaitams Tringunam atibartatem Traducción y significado por su divina gracia Asevaktivedanta Swami Prabhupada Yaishila Prabhupada Arjuna inquirió Oh mi querido señor, ¿por cuáles síntomas se conoce a quien es trascendental a esas modalidades? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Y cómo trasciende las modalidades de la naturaleza? Significado En este verso las preguntas de Arjuna son muy pertinentes. Él quiere conocer los síntomas de una persona que ya ha trascendido las modalidades materiales. Él inquiere primero acerca de los síntomas de esa persona trascendental. ¿Cómo puede entenderse que ella haya trascendido ya la influencia de las modalidades de la naturaleza material? La segunda pregunta es acerca de cómo vive y cuáles son sus actividades. ¿Son reguladas o no reguladas? Luego, Arjuna inquiere sobre los medios por los cuales él puede alcanzar la naturaleza trascendental. Eso es muy importante. A menos que uno conozca los medios directos por los cuales siempre pueda situarse trascendentalmente, no hay posibilidad de mostrar esos síntomas. Así, todas estas preguntas hechas por Arjuna son muy importantes y el Señor las responde. Gracias. 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 Gracias.